Hola, buenas tardes a todos. David, el profe, aquí. Y estoy haciendo esta directa para avisarles que vamos a comenzar unas nuevas clases de inglés aquí en The Language School en el mes que viene, noviembre. Tengo tres opciones. La primera es Fundamentos de Inglés Nivel 3, que va a comenzar por la mañana, de las 8 a las 9 y media de la mañana. Nos encontramos aquí todos los días, de lunes a jueves. La segunda opción sería Fundamentos de Inglés 2, y nos vamos a encontrar aquí lunes a jueves de las 10 a las 11 y media de la mañana. Y tengo otra opción del mismo nivel, de las 12 y media a las 2 de la tarde. Y bueno, la última opción es un curso nuevo para principiantes que no hablan absolutamente nada de inglés, pues es el primer nivel de inglés que ofrezco, que se llama Fundamentos de Inglés 1. Y nos vamos a comenzar el primero de noviembre, que es un lunes, el primer lunes del mes que viene. Nos vamos a encontrar aquí de las 12 y media de la tarde a las 4, todos los días, lunes a jueves. Bueno, aquí puse la dirección de mi casa. Estamos encontrándonos aquí en mi casa. Los invito a venir a estudiar inglés aquí conmigo, aquí. Vivo aquí en la 51-16 Deep Haven Court, Denver, Colorado, que es en el vecindario de Montbello, al noreste de Denver. Y bueno, la pregunta que todo el mundo tiene, ¿cuánto cuestan las clases, no? Pues realmente en este momento estoy cobrando lo que pueda pagar la gente. O sea que entiendo que es una situación muy difícil que todo el mundo está pasando en este momento. Y no quiero que el precio sea la razón que no pueda estudiar conmigo. Tengo alumnos que pagan un poco más, otros que pagan un poco menos. Yo sugiero el precio de $25 por clase, que yo creo que es un precio muy justo. Pero de nuevo, si esta situación de la pandemia ha sido muy duro y ha perdido su trabajo, no quiero que el dinero sea la razón que no estudie conmigo. Por favor, venga. Si me puede pagar por lo menos $5 por la clase, muy bienvenido. Porque sí, tengo otros que pagan un poco más. Así que todo el mundo se está ayudando aquí. No sé, si tienen preguntas, pueden dejármelas en los comentarios. Y espero verlos aquí el primero de noviembre, que es el lunes, según su nivel de inglés. Ok. Buenas tardes. Chao, chao. See you later. Take care. Chao, chao.